Trenza de hojaldre con escalivada. Los ingredientes son para la escalivada, pimiento rojo, berenjena, aceite y sal. Y para la trenza una masa de hojaldre, un huevo y la escalivada que hemos preparado. En una bandeja para horno pondremos los pimientos y la berenjena con sal y aceite. El horno precalentado 180 grados 40 minutos. Horneamos, retiramos, dejamos enfriar y limpiamos. Cortamos a tiras. Estiramos con un rodillo la masa de hojaldre. Dividimos en tres partes iguales. Y en los laterales hacemos unas tiras de un centímetro y medio aproximadamente en diagonal en los dos lados. En la parte del centro rellenaremos con nuestro preparado, con la escalivada. Se puede rellenar de lo que más os guste. Cerraremos con las bandas en diagonal, superponiendo una encima de otra haciendo un zigzag. Batiremos un huevo y lo pintaremos. introduciremos en el horno precalentado a 220 grados hasta que se dore, 15 o 20 minutos, depende del horno que tengamos. Lo sacaremos una vez esté doradito. Y ya lo tendremos listo para empletar. Espectacular. Yo lo recomiendo comer en frío. Buen apetite. Buen apetite. Buen apetite. Gracias por ver el video.